Muy bien, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Estamos en la primera sesión del Seminario Cultura de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas de la Universidad Autónoma Metropolitana en este año 2024. En el grupo de investigación, en la red de investigación que hemos conformado, comenzamos el año con la tarea de pensar la transversalización de la cultura de paz en las instituciones de educación superior y particularmente esta tarea en la Universidad Autónoma Metropolitana. En este orden de ideas, quiero, antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, decir que para esta tarea de la transversalización de la perspectiva de paz, hemos establecido contacto con diferentes personas y el maestro Servando Gutiérrez Ramírez, que nos acompaña el día de hoy como ponente invitado, goza de una gran experiencia en la gestión universitaria y también en el impulso de proyectos inclusivos en la Universidad Autónoma Metropolitana y también en el marco de la red nacional por instituciones de educación superior por la inclusión de la ANUYES. Le damos una bienvenida y un agradecimiento a priori. Si me permiten, voy a leer su semblanza curricular. Trataré de hacerlo lo más ágil posible, ya que es extensa y, la verdad, muy estimulante para los fines que nos proponemos en esta sesión. El maestro Servando Gutiérrez Ramírez es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Sociología en la Unidad de Estapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana desde 1995. Desde junio de 2023 a la fecha fue nombrado el primer coordinador y también fue fundador de la Red Nacional de Educación Superior de la ANUYES, Renadesi AnúYES. En abril de 2023 a la fecha ha participado y ha colaborado en el seminario permanente sobre la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva en México, que convocó la Secretaría de Educación Pública y la Subsecretaría de Educación Superior. Es integrante de la Comisión Encargada de Promover la Educación Inclusiva en la Unidad de Estapalapa de la UAM. También ha sido asesor de la Comisión Encargada de Emitir Políticas Transversales de Inclusión, Equidad, Accesibilidad y No Discriminación a efecto de construir espacios universitarios inclusivos, equitativos y accesibles en donde se evite la discriminación de las personas en condiciones de discapacidad o exclusión que forman parte de la Comunidad Universitaria de la UAM. Del año 2021 al 22 fue asesor de la Comisión Encargada de la Revisión y Reformulación del Artículo del Articulado, perdón, sobre Planes y Programas de Estudio del Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad en lo particular a los trámites escolares de evaluaciones para considerar al alumnado que presenta alguna discapacidad, problemas de salud, embarazo y maternidad. En 2021 fue coordinador de la Comisión Académica de UAM Estapalapa Inclusiva desde la rectoría de esta unidad y ahí elaboró el proyecto UAM Estapalapa Inclusiva. Es director de, perdón, ha sido director de enlace con sectores políticos y sociales y de enlace con sectores educativos de la Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional de la Rectoría General de la UAM en el periodo 2008-2011. Ha sido jefe de área de investigación particularmente del área Sociología de la Cultura del Departamento de Sociología en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad, en la unidad de Estapalapa y también resalta que ha sido coordinador de la licenciatura en Sociología en varios periodos de 1999 al 2008 y luego del 2003 al 2016. Es licenciado en Sociología por nuestra universidad, maestro en Demografía por el Colegio de México y candidato a doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hay más cosas en su semblanza académica, publicaciones, coordinaciones de libros, todas ellas, las más recientes, en torno a el reto de la inclusión en la educación superior en México. Sin más, quisiera cederle la palabra, dándole una cordial bienvenida y agradeciendo su generosidad para compartir con este grupo de la red de investigación y con todas las personas que nos acompañan el día de hoy todos sus conocimientos. Muchas gracias, Servando, por estar con este grupo y estamos atentos a todas tus ideas. Muchas gracias por compartirlas. No, pues antes que nada, mi estimado Jesús, muchísimas gracias por la invitación para formar parte de este primer seminario de una red también muy importante, no solamente para la UAM, sino para las instituciones de educación superior en su conjunto. Y la verdad, me da mucho gusto compartir con todas y todos ustedes pues una presentación que les he preparado para esta ocasión porque pues tiene que ver también con un trabajo institucional en la Autónoma Metropolitana y que creo que va a ser muy interesante compartirlo con ustedes y escuchar incluso también sus comentarios a lo que verán a continuación. Entonces, si me permites, voy a compartir pantalla, mi estimado Jesús. me parece que ya se está viendo ahí, ¿verdad? El correcto. Ok, permítanme tantito. Bueno, pues miren, como ustedes pueden ver ya esta primera lámina, pues repito, agradezco el haber sido invitado para este primer seminario Cultura de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 2024 y que conversando con Jesús pensábamos en ese título que ustedes están viendo en esta pantalla en este momento, Transversalización de la Cultura de Paz en la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, y les voy a hablar yo sobre cuál ha sido el camino que siguieron las... el camino que se siguió para la aprobación de las políticas transversales de inclusión, equidad, accesibilidad y no discriminación en esta educación superior en particular, pero que conforme veamos la presentación iremos viendo cómo se relaciona no solamente al interior de nuestra propia institución, sino la vinculación que va a haber con las universidades nacionales, incluso allí en de las fronteras. Entonces, esa va a ser un poco la presentación general. Como ustedes ya lo decían, mi estimado Jesús, soy Servando Gutiérrez Ramírez, profesor investigador de la unidad Iztapalapa del Departamento de Sociología y actualmente soy el coordinador de la Red Nacional de Educación Superior por la Inclusión de la ANUYES y que por sus siglas lo estamos dando a conocer como la Renadesi ANUYES. ¿Vale? Entonces, si me permiten, quiero empezar esta reflexión con ustedes con el señalamiento de algo que yo estoy convencido y que me parece que seguramente esto pudieran ustedes coincidir con lo que van a ver aquí. Principios y postulados fundamentales para poder hablar no solamente de la cultura de paz, sino también de la inclusión, por supuesto, y lo que está relacionado con ellos. Entonces, yo sí creo que nosotros no podemos hablar de cultura de paz sin referirnos también a lo que son los derechos humanos y que no podemos hablar de cultura de paz, derechos humanos y también no aludir a lo que es la no discriminación y finalmente no podemos hablar de cultura de paz, derechos humanos y no discriminación sin también hablar de la inclusión. y entonces esta primera parte de la ecuación me parece que se va a convertir en un círculo virtuoso muy interesante porque ahora la inversa también podemos decir que no podemos hablar de inclusión si no hacemos alusión también al tema de la no discriminación, por supuesto, a los derechos humanos y definitivamente nuevamente otra vez al tema de cultura de paz. ver aquí este principio y postulados fundamentales de las cuales yo estoy convencido que esto está estrechamente relacionado nos puede llevar a pensar este círculo virtuoso que ustedes ven en esta pantalla y que eso es lo que a mí en lo particular como profesor investigador, como persona misma, creo que estos son los elementos que entran en funcionamiento en una ecuación como la que acabo de mencionar ahorita y que le va a dar vida a todo lo que vamos a comentar en este momento. Dicho lo anterior, me gustaría comentar rápidamente con ustedes cuál es el contexto mundial, regional y local sobre los temas que estamos tratando aquí que es inclusión y cultura de paz de manera específica y para ello, para poder hablar de la inclusión, por ejemplo, en el ámbito educativo y cómo ubicar a la inclusión de manera general para particularizar en lo que se conoce como la educación inclusiva. Es importante señalar, por ejemplo, que a finales del siglo pasado había todo un paradigma a nivel mundial, incluso para no particular en países, a nivel mundial había un paradigma que era el paradigma de la integración, cómo poder integrar a todas aquellas personas que tuvieran algunas situaciones específicas en términos de salud, situación económica, etcétera, cultura, indudablemente también, y que era un paradigma que hablaba mucho de cómo los integrábamos para darles servicios o apoyos que no tenían por la condición en la que se encontraban ya fuera social, económica, política, religioso, etcétera. Y entonces, este paradigma que estuvo muy vigente a finales del siglo pasado, les decía, hasta más o menos los primeros años del siglo presente, el siglo XXI, pero que a partir del 2010 en adelante, empezó a surgir un paradigma nuevo que empezó a denominarse el paradigma de la inclusión, y la inclusión está pensada en que efectivamente hay que pensar la integración de la gente que tiene ciertas condiciones económicas, sociales, políticas, etcétera, y que hay que atenderlas y que hay que apoyarlas en la medida de lo posible, pero no solamente, tenemos también que ver la manera de cómo se generan cambios reales, cambios institucionales, cambios estructurales que permitan darle a esas personas no solamente apoyos momentáneos, efímeros, sino que puedan ser apoyos que vayan, incluso podemos decirlo, a lo largo de su vida. Y en este sentido, el tema de la inclusión empezó a cobrar una relevancia muy importante y no se diga lo que después va a recaer en lo que se conoce hoy como la educación inclusiva, pero para poder ir hilando cabitos, seguramente muchos de ustedes conocen esta frase que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas promulgado en 1948 y donde desde entonces se decía todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Pero bueno, esa es una frase muy bonita, muy adecuada, muy pertinente, pero ¿qué creen? que perdón, que la realidad nos pone en un contexto distinto. Fíjense ustedes nada más lo que dice en el siguiente párrafo. A 76 años de dicha declaración aún existen millones, millones de personas cuyos derechos humanos se encuentran seriamente limitados o lo que es peor totalmente negados. Entonces empezamos a ver un panorama complicado, complejo y que de repente esto pues va a ser el tema de atención para mucha gente como nosotros en las instituciones de educación superior. pero ¿a qué tipo de población nos referimos cuando hablamos del tema de la inclusión? Cuando hablamos de inclusión estamos hablando de actores muy distinguibles, muy ubicables y que están directamente involucrados en estas problemáticas que mencionaba hace unos momentos. ¿Cuáles son estos grupos? Seguramente ustedes los conocen también muy bien los indígenas, los afrodescendientes, las personas de la diversidad genérica, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, las personas adultas mayores o de la tercera edad como se les dice, entre otros, y que todos estos actores hay que decirlo ya no se resignan hoy día meros objetos de políticas sociales y de educación asistencialistas y de cuidados. No, estos sectores o estos actores comunes comúnmente considerados minorías sociales que hay que reconocer son los que enfrentan barreras de acceso y participación sean estos sean sociales, culturales, materiales o incluso de acceso físico. Y entonces en este y ellos están interpelando ya esta situación y por supuesto están cuestionando esta serie de situaciones que viven de manera particular. Entonces, teniendo esto como referencia de un contexto grande incluso a nivel mundial, a partir de este contexto como el señalado dice la lámina, ¿qué entendemos por inclusión? Entonces, una primera idea de lo que es la inclusión es ubicarla como un proceso que nos permite comprender y dar respuesta a la heterogeneidad existente en una sociedad de futuro. La inclusión nos ubica, nos lleva a tocar en la identificación y reducción de esas barreras que están poniendo obstáculos a la participación de amplios sectores de la población. En este sentido, la inclusión es entendida de manera general como esa forma de aprender a vivir, aprender y trabajar y a colaborar juntos y a disfrutar de las oportunidades y los bienes sociales que todo mundo tenemos derecho en nuestros ámbitos en el cual vivimos. En este sentido, de manera general, la inclusión no es pensada como una estrategia para ayudar a las personas a que solamente se integren a los sistemas y estructuras existentes, que es el paradigma de la integración que les decía en un inicio. No, la inclusión se refiere a cómo cambiamos esos sistemas y estructuras para que estos sistemas y estructuras sean mejores para todos y todas. Y en este sentido, teniendo esta idea, es que la inclusión tiene que ver más con la respuesta que hay que dar de manera apropiada a todos los aspectos de lo heterogéneo, de lo diverso dentro de las instituciones, donde todas las personas, y hay que remarcarlo de manera muy importante desde este momento, donde todas las personas son un elemento por demás importante. y entonces eso es como que pensar la inclusión de manera general. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la llamada educación inclusiva? La educación inclusiva nos va a llevar a pensar en cómo la inclusión y su relación con los grupos denominados minorías o grupos en situación de vulnerabilidad o grupos vulnerables, que muchos señalamos que no es que sean grupos vulnerables o minorías sociales, son grupos vulnerados que hoy día siguen siendo vulnerados en sus condiciones sociales, económicas, decíamos, y en sus derechos como personas. ¿Sí? Y entonces, esta relación entre los grupos denominados minorías o vulnerables con el tema de la inclusión son temas que hemos conversado de manera muy directa con Jesús y otros colegas de la UAM y de otras universidades o instituciones de educación superior, es que estos son temas interseccionales y transversales que atraviesan a todas las sociedades y a las instituciones de educación en general, pero de manera muy importante a las instituciones de educación superior en lo particular y que esto va a requerir la creación de nuevas culturas, políticas y prácticas de inclusión a todos los niveles. Es decir, que a nivel de las instituciones educativas se va a requerir de manera muy importante la adopción de políticas de inclusión que requieren, por ejemplo, dice, de la lámina en pantalla, va a requerir de la flexibilidad en los currículos escolares o universitarios o de las instituciones de educación en los enfoques pedagógicos en esa manera de lograr y llegar a la sensibilidad del contexto y las necesidades institucionales y el desarrollo de actitudes que fomenten una cultura ¿de qué? Una cultura de equidad una cultura de justicia y de respeto por lo diverso lo diferente lo distinto con base en lo anterior también hay que señalar que cuando hablamos de la educación inclusiva y su importancia en las instituciones de educación en general y de las de las de educación superior en lo particular es que el profesorado e incluso el personal administrativo que colabora en estas instituciones educativas deben adquirir nuevas habilidades y conocimientos que deben ser apoyados institucionalmente para poder entender y ubicar lo que quiere decirnos la inclusión la educación inclusiva y todo lo que tiene que ver con ese círculo virtuoso que comentábamos hace unos momentos por lo tanto la educación inclusiva implica tener una visión distinta de la educación común basada en la y no en la homogeneidad como ocurre hoy en día escuchamos que pareciera ser que se tiene la idea de que se piensa que todos los alumnos todos los profesores toda la comunidad universitaria son iguales o son o son este todos tienen las mismas características y no creo que necesitamos empezar a ubicar que todas las personas somos diferentes somos diversos diversas y que ahí decide la manera de cómo vamos a ubicar lo que se refiere a lo que estamos hablando ahorita de la educación inclusiva por lo tanto cuando hablamos de la educación inclusiva es reconocer que las diferencias son inherentes a los seres humanos y por lo mismo dice la frase que está en pantalla cada alumno cada profesor y cada trabajador administrativo tiene capacidades intereses motivaciones y experiencias personales únicas e irrepetibles y por por lo tanto con un enfoque de esta naturaleza el énfasis se pone en desarrollar una educación y vean estos puntos que me parecen que son fundamentales una educación que valore y respete las diferencias viéndolas como una oportunidad para optimizar el desarrollo personal y social que enriquezca los procesos en una institución educativa que se precie de ser moderna y de vanguardia entonces atando cabitos empezamos a ver que hay elementos muy importantes de por qué es relevante hablar de la inclusión y la educación inclusiva y todo aquello que va a estar de alguna manera relacionado de manera directa con estos conceptos con estos términos y entonces para ir ubicando cómo se llegaron a las políticas transversales de inclusión de la autónoma metropolitana me parece que es importante que ustedes conozcan después de este contexto que les acabo de mencionar cuáles se pueden hacer algunas de las actividades académicas e institucionales de la autónoma metropolitana que se empezaron a vincular con el tema de la educación inclusiva a ello ustedes ven en su lado derecho inferior que en agosto y octubre del año 2020 la universidad autónoma metropolitana tomó la iniciativa para desarrollar lo que se conocieron como los foros virtuales problemas metropolitanos acciones para su atención ese fue el gran tip esta iniciativa institucional que nos llevó a hablar de manera particular sobre el tema de la llamada inclusión social y empezar a ubicar estos sectores de la población que también mencionaba hace unos momentos y que estaban directamente vinculados con las personas que tienen algún tipo de discapacidad cuáles fueron las experiencias y reflexiones para propuestas para la educación superior y como ustedes saben estábamos en el año 2019 2020 no se diga los años subsecuentes en una pandemia en una contingencia sanitaria que bueno todos conocemos lo que eso significó para las instituciones educativas y entonces lo que me gustaría rescatar de esas actividades interinstitucionales ustedes pueden ver en esta nueva pantalla este estos foros habían estaban pensados para haberse realizado de manera presencial pero cuando llega la contingencia sanitaria por supuesto eso cambió los planes de manera muy radical y nos llevó a que esta iniciativa para darle vida a estos foros finalmente no se pudieron realizar de manera presencial pero finalmente estos nuevos términos que se pusieron de moda el apoyo virtual el apoyo remoto o a distancia pues fue lo que nos permitió a que esta iniciativa institucional no se perdiera de tal suerte que estos foros que se llevaron a cabo en los meses que mencionaba de agosto octubre del año 2020 pues nos permitieron analizar y discutir este gran asunto de la inclusión social particularizado en el tema de la discapacidad y todo eso viviéndolo en un contexto de contingencia sanitaria que decíamos nos ha dejado nos ha dejado marcados y nos ha dejado experiencias muy importantes a todos y a todas y entonces lo que ustedes están viendo aquí son los foros los primeros cuatro foros que están presentados en esta lámina y que culminaron con otros tres foros más en realidad foros virtuales que trataron los temas que estamos mencionando ahorita del tema de la inclusión la educación inclusiva y los temas asociados pero lo relevante de estos foros también y sin falsa modestia déjenme decirlo la experiencia de estas actividades académicas interinstitucionales afortunadamente cristalizaron en la aparición de una publicación que más o menos ustedes ven tiene un título muy parecido a lo que fueron esas actividades académicas y este libro que recuperó las experiencias de muchas instituciones de educación superior se tituló de la siguiente manera educación superior discapacidad experiencias y reflexiones y aquí ya empezamos a hablar también de manera muy importante sobre estos términos hacia una transformación cultural incluyente en tiempos de pandemia esta publicación al lado de la colega Sardel Jacobo y Raquel Yelinek un servidor tuvo la coordinar los trabajos de esta publicación y que es una publicación que fue valga la redundancia fue editada publicada por la Anuyes y rápidamente nada más aquí les pongo lo que es el índice de esta publicación porque también algo que se me estaba pasando decirles cuando se hicieron los foros que dieron vida a esta publicación en esos entonces la Universidad Autónoma Metropolitana tenía a su cargo la presidencia del Consejo Regional del Área Metropolitana de la Anuyes el Cram Anuyes como se conoce por sus siglas y en esa época el actual más bien dicho el rector de la UAM que estaba en funciones en esos momentos era el doctor Eduardo Peñalosa Castro y que posteriormente cuando termina la gestión del doctor Peñalosa la rectoría general es asumida por el actual rector el doctor José Antonio de los Reyes Heredia a quien le tocó hacer la transición de la dirección o la presidencia que tenía la UAM del Cram en su momento y que posteriormente llegó a a la dirección o a la presidencia de la Universidad Pedagógica Nacional con la titular con la titular de la de la UPN la doctora Rosa María la doctora Rosa María Torres y bueno en esta publicación nada más lo que quiero destacar es que ya el doctor José Antonio de los Reyes Heredia en esa función de transición que les mencionaba junto con también el entonces titular de la NUYES el doctor Jaime Valls Esponda pues ellos le dieron la presentación a esta publicación y que después se desglosó en los capítulos que ustedes ven acá y ustedes también pueden ver en este índice por ejemplo temas tan importantes como el de el tema piensen ustedes el capítulo 1 discapacidad y digitalidad fuentes para encarar los desafíos actuales en la educación superior que fue escrito por el doctor Ben Polquez el capítulo 2 un capítulo muy interesante que ya empieza a hablar de temas muy específicos de la inclusión el doctor Carlos Esclear un colega muy reconocido en América Latina argentino él que tituló su capítulo como la inclusión una cuestión de igualdad primera posteriormente en el capítulo tercero Raquel Gelinek Servando Gutiérrez y Sardel Jacobo hablaron sobre las instituciones de educación superior la inclusión social y las muy necesarias y requeridas políticas públicas universitarias en la materia en un cuarto capítulo las colegas que están señaladas ahí Francesca Munda Magil de la universidad de la universidad Anáhuac Angélica Martínez de la Peña también de la de la UAM de la unidad Coajimalpa la doctora Gilda Lovato también de la universidad Anáhuac ellas nos hablaron o hicieron un capítulo para hablar de las experiencias de cinco universidades que estaban ya trabajando los temas de la inclusión social particularmente en la educación superior en México el penúltimo capítulo de esta publicación está dedicado al tema de los derechos humanos la no discriminación y la accesibilidad en la educación superior con énfasis en el contexto de la pandemia que estábamos viviendo en ese momento generada por el COVID-19 y esto pues ustedes ven aquí las colegas que participaron en la elaboración de ese capítulo y finalmente esta publicación se cierra con un capítulo sexto que se llama precisamente investigación docencia y discapacidad reflexiones y desafíos ante la COVID-19 en algunas instituciones de educación superior mexicanas que fue elaborado por la colega Sardel Jacobo y un servidor pero esto es nada más como un toque del tema que empezaba a cobrar el asunto de la inclusión y la educación inclusiva y que esto que ustedes están viendo en este momento en la pantalla es lo que fue una primicia que esta es la primera publicación de la NUYES que aparece en los llamados formatos accesibles que son los formatos accesibles es que estas publicaciones como la que se está mencionando en este momento pudiera estar editada en sistema braille ustedes ven aquí un librito de 160 cuartillas o 160 páginas se convierten en 5 grandes volúmenes en sistema braille ¿sale? pero no solamente es tener en sistema braille publicaciones como estas sino que también está en los llamados ePUB en los PDFs requeridos para gente que tiene algún problema de cuestiones visuales o también está grabado en audio y todo este tipo de formatos accesibles encuentran su base de elaboración en el llamado tratado de Marrakech que está vinculado sobre los temas de propiedad intelectual y a la cual México se encuentra desde hace muchos años y que están permitiendo este tipo de publicaciones como la que están viendo en este formato tal como se está comentando ahorita entonces ahí están los discos en los que está estos la información si ustedes se dan cuenta también todos están puestos en braille si alcanzan a ver ahí la información del braille que está puesta en los discos mismos y que bueno este es parte de los trabajos de cómo poder incidir en esos grandes temas de la inclusión o la educación inclusiva pero aparte de eso y qué es lo que nos va a ir llevando a aterrizar al tema de las políticas transversales en la UAM es que también durante lo que fue el 2019 el año 2020 21 y 22 también tuvimos la oportunidad ya con la nueva administración de la NUYES a cargo de la decía de la Universidad Pedagógica Nacional se conformó un grupo de trabajo que se denominó grupo de trabajo inclusión social y educativa en el CRAM ANUYES y que un servidor junto con las colegas que participamos en la elaboración de este libro pues estuvimos como representante de las instituciones de educación superior para abordar estos temas pero aparte de ese contexto general mundial regional local y de estas primeras actividades que se empezaron a hacer sobre la temática y estas iniciativas como la que se mencionaba de los foros académicos temáticos cuáles fueron los referentes institucionales para la Universidad Autónoma Metropolitana para que se diera vida a la elaboración de las políticas transversales de inclusión indudablemente este varias actividades que fueron marcando la importancia de hacer unas políticas de esta magnitud en la institución fueron por ejemplo que en la unidad Xochimilco ya se estaban trabajando desde tiempo atrás dos mil dieciséis diecisiete creo yo este temas de accesibilidad en las instituciones de educación superior y actualmente los colegas de la unidad Xochimilco tienen algo que ellos denominan el programa universidad accesible entonces ese es un primer buen gran referente después la universidad autónoma metropolitana tuvo a bien contar con las políticas transversales para erradicar la violencia por razones de género que fueron aprobadas en la institución en la sesión del colegio académico que está mencionada ahí y que se celebró en diciembre del dos mil veinte es decir en dos mil veinte ya entraron a operar estas políticas transversales para erradicar la violencia por razones de género en la UAM posteriormente como decía un poco también en mi semblanza curricular Jesús también algo que fueron como que esos referentes institucionales para las políticas transversales a las que me referiré ya en unos momentos fueron los trabajos desarrollados desde dos mil veintiuno en la unidad Iztapalapa que dieron vida al proyecto UAM Iztapalapa inclusiva y que al momento presente tiene una que se está encargando de promover la educación inclusiva en la UAM y como se le conoce muy coloquialmente y por supuesto también en esos años dos mil veintiuno al año dos mil veintidós se llevaron a cabo los trabajos de una comisión conformada por el colegio académico de la UAM que es el máximo órgano de autoridad en la institución donde se llevó a cabo la reforma o se elaboró o se propuso la reforma de estudios superiores de la UAM y que fueron y esta reforma fue aprobada en las transversales de inclusión en el 8 de noviembre del año dos mil veintidós y este dato que sigue a continuación es muy importante porque un gran referente para los temas de las políticas de inclusión de las que les voy a hablar es que también desde fines del dos mil veintidós empezó operaciones la red de investigación sobre cultura de paz justicia e instituciones sólidas en la UAM y de la cual nuestro colega y amigo Jesús Elizondo es el que está a cargo de estas actividades de esta red en la unidad en la UAM y definitivamente algo que también marcó mucho lo que van a ver a continuación ustedes es el trabajo de otra comisión de colegio académico que estuvo trabajando paralelamente en estos años y que venían elaborando ya el que ya conocemos al menos en la institución como el código de ética de la UAM que fue aprobado el año pasado entonces con todos estos referentes ahora sí permítanme hablarles sobre las políticas transversales de inclusión equidad accesibilidad y no discriminación en la UAM que ya se tienen en nuestra institución entonces como pueden ver ustedes aquí fue elaborado por esta comisión de colegio académico y que esto se presentó el 8 de noviembre para su aprobación pero ¿cuál fue el mandato que se nos dio a esta comisión para dar vida a las políticas transversales de inclusión y todo lo demás? el mandato que tuvo esta comisión ustedes lo pueden ver aquí en este breve párrafo fue que revisáramos la iniciativa que con fundamento en el artículo 41 fracción 2 del reglamento orgánico de la UAM que presenta en ese momento el rector general de la institución el doctor de los Reyes Heredia para emitir las políticas transversales de inclusión equidad accesibilidad y no discriminación a efecto y este es el punto relevante de estas políticas a efecto de construir espacios universitarios inclusivos equitativos y accesibles en donde se evite a toda costa la discriminación de las personas en condiciones de discapacidad o exclusión que forman parte de la comunidad universitaria es decir las actividades de los trabajos de esta comisión iniciaron el 16 de mayo de ese año 2022 para después de un trabajo intenso muy importante pero que ya teníamos todo el referente de lo que les dije en la lámina anterior de todas esas actividades que ya se venían desarrollando no solamente dentro de la institución sino que fueron los referentes para trabajar de manera rápida importante para la construcción y elaboración de las políticas transversales que estamos hablando ahora y como ustedes pueden ver ahora en esta lámina ahí están puestos los nombres de todos los colegas que participamos en esta comisión del colegio académico ustedes pueden ver que estaba conformada por varios colegiados y colegiadas de ese órgano institucional esta comisión contó con asesores y asesoras donde el doctor Jesús Octavio Elizondo nuestro colega que nos ha invitado a este seminario estaba participando en esta comisión Jesús un servidor y todos los que estábamos participando acá contábamos con el apoyo de la hoy denominada Abogacía General de la Autónoma Metropolitana tuvimos como invitadas invitados a la doctora María Guadalupe Huacuz Elías que fungía o funge en esos momentos como la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM y toda esta comisión estuvo coordinada por la secretaria del colegio académico que es la secretaria general de la UAM en estos momentos la doctora Norma Rondero López pero ¿qué era lo que trabajamos en esta comisión ubicando en el contexto de todo lo que les he mencionado hasta el momento? ¿cuáles fueron los antecedentes y las consideraciones de las políticas transversales de inclusión equidad accesibilidad y no discriminación? fue por principio de cuentas pensar nuevamente en la llamada educación inclusiva pero pensando a la educación inclusiva como ese motor que permita una transformación ideológica y cultural que nos lleve a garantizar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos sobre todo el derecho a la educación en sus diversos niveles de escolaridad que posibilite la incorporación activa de todas las personas y aquí viene el dato muy importante que le da mucho sentido a estas políticas independientemente de la situación económica social o funcional que presenten en su individualidad y en los que pueden y deben participar sin ningún tipo de distingo es decir que organizaciones no solamente no gubernamentales o instituciones de educación superior o también las organizaciones civiles y de derechos humanos tanto nacionales como internacionales han señalado y destacado que la educación inclusiva promueve una enseñanza que ofrece oportunidades de aprendizaje y desarrollo permanentes para todas las personas por igual reconociendo y respetando a la vez sus diferencias así como su pluralidad y esto también es algo que enfatiza mucho las Naciones Unidas a través de las instancias como la UNESCO y en este sentido podemos preguntarnos pero ¿qué tienen de especial estas políticas transversales de inclusión en la Universidad Autónoma Metropolitana? como pueden ustedes darse cuenta en esta lámina que está puesta ahorita en pantalla es que estas políticas recogen en en el documento que las que las considera como parte fundamental de la de las de los documentos este institucionales de la UAM es que está ubicado ahí en ella el enfoque de derechos humanos el del respeto al principio de inclusión derechos humanos y cultura de paz que se encuentran basadas en una perspectiva de juventudes y de género así como de la llamada interculturalidad con especial atención a quienes a los pueblos y comunidades indígenas a las personas afromexicanas a las personas con discapacidad a los grupos en situación de vulnerabilidad y que se busca el trato digno y respetuoso a los derechos de las personas de la llamada diversidad sexual es decir como dice al final de la lámina estas políticas en la UAM pretenden maximizar el desarrollo pleno del potencial humano el sentido de dignidad el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales así como la interculturalidad la pluralidad y la diversidad humana todos ellos como componentes fundamentales que caractericen a la casa abierta al tiempo en los momentos presentes y en el futuro no solamente mediato sino el futuro a largo plazo entonces como pueden darse cuenta lo que ustedes ven ahora en esta lámina cuál es el contenido de las llamadas políticas transversales de inclusión equidad accesibilidad accesibilidad y no discriminación obviamente no las voy a leer aquí ni se las voy a presentar simplemente las enumero en estos diez apartados que junto con una exposición de motivos nos hablan sobre el contenido de las políticas que estamos comentando ya de manera directa hay dos apartados que son sobre planación y seguimiento de estas políticas transversales un apartado dedicado a dar información y hacer del conocimiento de la institución o de la comunidad universitaria de la UAM en su conjunto de sus cinco unidades lo que significan estas políticas transversales de inclusión para empezar a hablar ya de cosas muy específicas como la inclusión y el trato equitativo la equidad y la accesibilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje lo que tiene que ver con respecto a la movilidad libre y accesible para las personas con pensemos personas con discapacidad motriz cuál es la importancia de ubicar la interacción incluyente y la accesibilidad en la formación por ejemplo para personas con alguna discapacidad visual cómo se debe llevar a cabo una comunicación incluyente y accesiva con personas con discapacidad auditiva también por ejemplo cómo debemos valorar y fomentar las identidades y lenguas de las personas de los pueblos originarios y afrodescendientes y el décimo apartado de estas políticas que hablan sobre el trato digno respetuoso a los derechos de las personas de la diversidad sexual entonces este que podemos señalar de la de todo también lo que está detrás de estas políticas que estamos comentando ya en este momento cuál es el compromiso de las políticas transversales de inclusión equidad accesibilidad y no discriminación y lo que ustedes pueden ver en la primera parte de esta lámina que con las críticas la UAM expresa un compromiso de suma relevancia cuál es este el de promover e impulsar cambios en las universidades e instituciones de educación superior mexicanas como la nuestra orientados hacia la creación y consolidación de políticas públicas y universitarias que incidan verdaderamente en ese cambio cultural inclusivo de derechos y de paz y que todo esto obviamente esta es una política pensada muy institucionalmente pero que no por eso deja de contemplar que el marco normativo que le da vida también a estas políticas que estamos mencionando en este momento encuentran su base piensen ustedes como está señalado aquí en esta parte de la lámina tienen su fundamento también en el artículo primero de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que señala el combate y eliminación de las diversas formas de desigualdad discriminaciones y exclusión que obstaculizan el ejercicio de los derechos de las personas es decir tenemos una constitución política que también nos sirve de referente fundamental para políticas como las que se están comentando por supuesto también están basadas en lo que dice la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación lo que ustedes saben también hace unos años apenas en 2020 si no tengo mal el dato es cuando se decreta o se reforma la ley de educación en México y se da vida también a lo que hoy día conocemos como la ley general de educación superior lejes por sus siglas también correspondientes y que aparte de este marco normativo institucional en nuestro país mismo también estas políticas transversales en la UAM recuperan lo que se ha dicho lo que se ha firmado y lo que se conoce de los tratados internacionales y de las convenciones de las que el Estado mexicano es signatario para poder hablar de estos temas que estamos poniendo hoy día en la discusión cotidiana de nuestras instituciones de educación superior y entonces para ir más o menos finalizando esta presentación y poder platicar con ustedes de manera más directa las consideraciones finales que podría yo señalar sobre la importancia de ese camino para la elaboración desarrollo presentación y aprobación de las políticas transversales de inclusión que estamos hablando en este momento ¿qué podemos decir al respecto? por ejemplo que para darle vida a estas políticas fue muy necesario y requerido una mirada inter y multidisciplinaria que nos permitieran avanzar en la construcción de una comunidad o esto es lo que se pretende la construcción de una comunidad en la que prevalezca el respeto el reconocimiento y el derecho a las diferencias y se asegure la inclusión de todas pero todas las personas con el objeto de prevenir y atender cualquier acto o práctica que atente contra su dignidad y las coloque en una situación de vulnerabilidad ese es un asunto sumamente importante con las políticas transversales de inclusión equidad accesibilidad y no discriminación para el conjunto de la universidad autónoma metropolitana sin duda se avanzará en el desarrollo y puesta en marcha de un proyecto de cambio renovación y evolución universitaria en favor de una vida académica digna y de calidad para todas y todos que conlleva por supuesto o debe llevar muy en principio la participación activa de los integrantes de la comunidad que forma parte de nuestra casa de estudios todas estas políticas tienen el mismo nivel de importancia que los otros documentos que ya se tienen en la institución de la autónoma metropolitana y todo esto con la idea fundamental de crear espacios de convivencia universitaria pacíficos libres de exclusión y de todo tipo de discriminación asimismo podemos decir que la aprobación de estas políticas como lo he mencionado y con los referentes que también les comenté hace unos momentos la aprobación de estas políticas van de la mano con el reglamento de estudios superiores de la UAM en particular lo relativo a esos trámites que tienen que ver con trámites escolares y evaluaciones para considerar al alumno que presenta alguna discapacidad problemas de salud o incluso embarazo y maternidad y en la cual y donde la UAM se ubica en un lugar avanzado para pensar en la inclusión y la accesibilidad y aunque no es propiamente un reglamento si tiene la virtud de contar con lineamientos específicos para la acción y el avance en temas de equidad accesibilidad no discriminación aunados a su estrecha vinculación con temáticas como el de cultura de paz decíamos ya derechos humanos e igualdad sustantiva asimismo es importante señalar que no solamente se contempla a los alumnos obviamente son la base fundamental de las instituciones educativas y de educación superior en lo particular pero también se está pensando en los académicos y en el personal administrativo con la finalidad de hacer accesible la universidad para todos y que los planes y programas de estudio que se dan por ejemplo en nuestra universidad cuenten con una visión universal de la inclusión en todas las profesiones estamos seguros que con esta iniciativa la institución mantiene su compromiso firme e impostergable para la construcción de espacios universitarios inclusivos equitativos accesibles en donde se asuma que la pluralidad la diversidad y la diferencia realmente son componentes fundamentales de una comunidad como la que caracteriza a una universidad como la autónoma metropolitana y sobre todo porque ya lo decíamos de manera también muy específica en estas políticas se establecen los criterios para impulsar la igualdad sustantiva la interculturalidad el respeto a la pluralidad y la diferencia lingüística por ejemplo etnoracial etaria cultural sexual y genérica de capacidades físicas cognitivas emocionales y psicosociales de todas de todas las personas que integran la comunidad universitaria para que ninguna de estas formas de diversidad y este es otro gran punto de señalamiento y reflexión para que ninguna de estas formas de diversidad se conviertan en la base de un trato discriminatorio en el contexto de su acción y en su entorno es decir con las políticas transversales de inclusión se espera brindar una mayor orientación a la comunidad educativa universitaria para actuar con inclusión equidad accesibilidad etcétera en donde además se respete de manera importante la pluralidad de ideas y que todo esto se dé en el contexto de espacios armónicos pacíficos y libres de todo tipo de violencias entonces como ustedes pueden ver esto es lo que han sido los referentes lo que llevó a que la universidad autónoma metropolitana pensara de una manera todavía más firme institucional para darle vida a unas políticas transversales como las que se están presentando a este momento y finalmente para ir cerrando la conversación de un servidor ¿cuáles son los resultados del trabajo institucional e interinstitucional en la materia de inclusión educación inclusiva y que nos llevó a estas políticas que se acaban de mencionar como ustedes pueden darse cuenta en lo que acaba de aparecer en la pantalla el 9 de junio del año pasado 2023 se llevó a cabo la asamblea general de la asociación nacional de universidades e instituciones de educación superior la ANUYES para que en esa reunión se presentaron o se presentaran o se presentaron en ese momento las estrategias para la implementación de una cultura de paz y como parte de estas acciones se presentó el programa de trabajo de la red nacional de educación superior por la inclusión les decía que por sus siglas conocidas como RENADES y ANUYES y que en esa asamblea se aprobó ese proyecto de trabajo junto con la conformación de esta red nacional y aquí tuve el honor que en esta asamblea se ratificara el nombre de un servidor Servando Gutiérrez Ramírez de la UAM como coordinador primer coordinador de la red nacional de educación superior por la inclusión pero esto no fue todo también déjenme decirles que otro resultado muy importante de esta reunión de la universidad de Colima es que en esa misma asamblea se presentaron las estrategias para la implementación de una cultura de paz y también en esa fecha surgió la red nacional para la paz ANUYES y que esta quedó bajo la coordinación del doctor Francisco Gorjón Gómez de la Universidad Autónoma de Nuevo León como ven cuáles han sido los resultados también de un trabajo institucional interinstitucional que está trabajando en estos grandes temas que se acaban de mencionar ahora y que estos son algunos de los resultados que podemos señalar al momento y para ir ya cerrando esta presentación vuelvo a insistir lo que ustedes ven en esta pantalla y que fue con la lámina con que inicié esta conversación yo sí creo yo sí estoy convencido que este círculo virtuoso tiene que ser la base el fundamento tiene que ser como que los principios que le den vida a cómo en las instituciones de educación superior nacionales incluso esto también es una discusión que se ve en otras latitudes América Latina en Europa etcétera donde esto el hablar de inclusión educación inclusiva cultura de paz y demás tiene que estar basado en estos conceptos términos que están planteados en esta en esta última en esta penúltima ya lámina de exposición y finalmente yo también estoy convencido como lo hizo en su momento el señor Martin Luther King Junior para hacer la frase o lo que ustedes están viendo ahorita en la pantalla el poder realizar este tipo de actividades o generar este tipo de documentos institucionales que son de suma importancia para las instituciones educativas en general y las de educación superior en lo particular es decía el señor Martin Luther King la cobardía pregunta ¿es seguro hacer esto? la conveniencia pregunta ¿es político todo esto? la vanidad pregunta ¿es popular hacer esto? y de repente la conciencia pregunta ¿es correcto hacer todo este tipo de acciones actividades y demás? y entonces llega el momento en el que uno debe tomar una posición que no es ni segura ni política ni popular pero hay que tomarla porque eso es lo correcto que hay que hacer y esto lo dijo Martin Luther King en la época que bueno ustedes saben le tocó vivir en su momento entonces con esto pues yo agradezco su atención para esta charla conversación presentada de esta manera y que bueno pues estamos abiertos para sus comentarios para sus inquietudes si pudiera haber alguna de este tipo y finalmente ustedes pueden ver las fotografías que fueron utilizadas en esta presentación fueron proporcionadas por colegas que trabajan en nuestra universidad y que trabajan estos temas que hemos venido mencionando acá y todas las referencias bibliográficas que soportan esta presentación pues ustedes la pueden ver en este en este momento que se están pasando por la pantalla entonces con esto pues vuelvo a agradecer este la la atención y pues bueno pues quedamos atentos por si hubiera algún comentario sugerencia de su parte y será un gusto conversar con todas y todos ustedes gracias muchas gracias este un aplauso para Germano Gutiérrez muchas gracias por tu excelente presentación nos ha dejado muy conmovidos esta última parte también lo personal y bueno no quisiera yo acaparar la palabra sino más de encederle este espacio a las demás personas que quieran participar antes de bueno seguir en esta en esta conversación tenemos 40 minutos como máximo así es que tenemos suficiente tiempo para hacer preguntas comentarios sugerencias por favor levantar la mano utilizando el botón reacciones en la parte inferior de la aplicación en zoom para que pueda verlas yo y las demás personas y tengo veo a Hilda Hilda Gómez por favor adelante hola buenas tardes me pareció muy brillante la exposición muy clara y que bueno que institucionalmente existe toda esta tarea y o sea todo está muy muy claro solamente quiero hacer una pregunta que de pronto siempre bueno a mí se me aparece en relación con los términos y saber si eso tiene relevancia o no es lo mismo incluyente que inclusivo cuando hablamos desde políticas públicas desde esfuerzos institucionales desde la perspectiva académica son términos sinónimos o hay alguna diferencia gracias adelante por favor vamos contestando damos un bloque de preguntas y respondemos Jesús como tú prefieras bueno si gustas entonces vamos respondiendo un poco esta interesante pregunta que acaba de hacernos Hilda y efectivamente Hilda yo creo que los términos o las terminologías que de repente se ponen en digamos en la conversación en la en la conversación incluso académica pues tienen sus asegúnes ¿sale? pero lo que sí lo que sí hay que señalar es que el término de inclusión es un término aceptado es un paradigma que ya está ubicado en la en digamos en los referentes de instancias nacionales internacionales y que este es el tema directo apropiado con el que hablar de la inclusión y de ahí todo lo que se deriva si es incluyente inclusivo etcétera y todo lo que pueda surgir al respecto y sobre todo que como decía en la exposición el tema de la inclusión es el marco el paraguas general para hablar de todo lo que implica la inclusión tal como se presentó hace unos momentos y cómo esto se aterriza por ejemplo en las instituciones educativas ¿sí? pero que esto nos permita tener claridad de qué es lo que estamos haciendo ¿sale? y sobre todo cuando hablamos de la inclusión o lo inclusivo es pensar algo que se está haciendo en el momento que se está desarrollando y que cuando se habla de conformar una cultura incluyente es como que pensar a largo plazo también ¿no? es decir lo incluyente es que no solamente lo estemos hablando ahorita lo estemos trabajando y desarrollando en este momento sino que dejemos las bases para que esta inclusión que estamos trabajando en este momento pueda perdurar a lo largo del tiempo y es ahí cuando la palabra inclusión se convierte en eso de lo inclusivo previamente y con esa visión de lo incluyente para los tiempos posteriores entonces es una manera de nombrar cosas pueden parecer sinónimos incluso los términos los conceptos pero cada uno tendría esta digamos connotación un poco como la acabo de mencionar en este momento gracias por tu pregunta Aila muy bien bueno adelante Roberto Mercadillo por favor gracias Jesús gracias Servando me disculpo por el ruido pero estoy en la calle espero que no nos escuchen bueno Servando dijiste una una presentación tan lineal que hasta parece fácil lo que lo que hicieron ¿no? y seguramente no fue nada fácil y quiero enfatizar esto porque la cultura de paz todavía como concepto parece ser todavía muy idealista casi abstracta y para poder hacer todo este proceso lineal que tú que tú sintetizaste se requiere dentro de otras tantas cosas definiciones y conceptos operativos y operacionalizables que puedan ser ajustadas a una normativa un marco jurídico a convenios internacionales y la cultura de paz todavía está todavía en un área todavía muy ideal ¿no? siento yo y uno de los grandes retos es operacionalizar el concepto para poderlo aterrizar en una política institucional ¿qué pensarías al respecto? ¿cuál podría ser una vía para que el aterrizaje de la cultura de paz como concepto pueda llevar una vía similar a la que tú planteaste en Aguam con la inclusión y luego se me ocurre también que la cultura de paz a lo mejor puede mantener su abstracción su generalización su idealismo pero poder extraer ciertos elementos que sí sean operacionalizables por ejemplo inclusión género resolución de conflictos cooperación es decir hacer operar en la política institucional cada uno de estos elementos que integran la cultura de paz incluso aunque no se mencione cultura de paz ¿no? sabríamos que lo estábamos haciendo la institución lo estaría haciendo aunque no se mencione el término ¿cómo verías esta opción? y finalmente algunos que nos intentamos dedicar a esto creemos que los cambios institucionales son necesarios y que la cultura o las culturas de paz en plural como ahora algunos intentan plantear requieren de los cambios institucionales pero por otro lado la institucionalización de algo tan dependiente de las mentalidades de muchos actores podría encerrar la espontaneidad o la diversidad de las propuestas ¿cómo se encontraría cómo se podría encontrar ese equilibrio entre institucionalizar ciertas políticas que favorezcan la construcción de paz pero sin que sea un ámbito o una institucionalización cerrada que haga que pues se vuelva una política de paz más bien impuesta ¿no? y esas son mis preguntas gracias no pues muy interesantes mi estimado Roberto y yo podría tratar de responder de la siguiente manera algo que sí me queda claro Roberto colegas que esa manera de cómo empecé mi exposición y también traté de terminarla con esta ecuación que yo ponía no podemos entender la cultura de paz sin hablar de derechos humanos sino discriminación e inclusión y a la inversa para hacer el círculo virtuoso que mencionábamos yo creo que cuando la gente pensemos las autoridades que toman decisiones en las instituciones de educación superior pensemos el caso de nosotros Roberto y de muchos de los que estamos acá y que no solamente es para las instituciones de educación superior sino incluso también es a nivel de otras instancias de la sociedad en la cual vivimos si hay sensibilidad para abordar este tipo de temáticas y problemáticas puestas entre comilladas Roberto nos lleva a pensar que debe haber estas iniciativas como la que hay que celebrar y esto sí lo digo sin ningún dejo de más nada que tuvo en su momento el doctor José Antonio de los Reyes Heredia para impulsar por ejemplo las políticas transversales en la autónoma metropolitana y como yo les decía en la exposición y ustedes recordarán Roberto en la época en que se dieron esos foros académicos donde se empezaron a tratar ya los temas de inclusión inclusión social discapacidad grupos vulnerados etcétera 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 si bien es cierto el rector de la UAM en aquel entonces era el doctor Peñalosa pero el doctor de los Reyes Heredia era el secretario general entonces yo creo que desde ahí el doctor de los Reyes como que ubicó y se sensibilizó de manera muy importante en estos grandes temas y que ahora que es el actual rector general de la universidad nuestra pues creo que eso le permitió también materializar iniciativas como el de lo de estas políticas transversales contra la violencia de género que de alguna manera en su ámbito de competencia el que también se llevaran a cabo estas políticas que acabamos de presentar el día de ahora y que no solamente era eso Roberto colegas sino que también yo mencionaba que un año previo ya estábamos nosotros trabajando forma fíjate nada más Roberto al reglamento de estudios superiores de la UAM donde se pudieran incorporar estos términos estos conceptos y que tienen que ver con eso que pasa en la cotidianidad de nuestra institución de sus cinco unidades y que era muy importante tenerla señalada en los documentos oficiales de nuestra institución entonces yo creo que esta iniciativa para meterle mano al reglamento de estudios superiores al reglamento de alumnos el generar estas políticas la violencia de género y ahora las políticas transversales de inclusión pues de alguna manera también están hablando de otro de otro término otro concepto muy importante que es el de los espacios armónicos pacíficos o de paz para darle vida a eso que es la cultura de paz como hoy día se está analizando y discutiendo pero que como bien lo dijiste tú ahorita estamos construyendo qué es lo que vamos a entender por eso que denominamos cultura de paz espacios sin ningún tipo de violencias etcétera pero es algo que también hay que decirlo lamentablemente estamos llegando con un cierto retraso para discutir todos estos grandes temas y sobre todo que sean parte de una agenda institucional como tú bien señalabas Roberto pero aquí yo creo yo y en eso sí estoy convencido creo que tenemos que apelar a la sensibilidad política de las autoridades para que estos temas que son parte de la vida cotidiana como señalaba mi respuesta Roberto pues de alguna manera se traduzcan en documentos que realmente no quede todo esto en el discurso que si no sino que esto todavía esté reflejado en los documentos oficiales de la institución porque si no de qué sirve que estemos hablando en los foros en los talleres en seminarios en reuniones y hablemos en abstracto de la inclusión la educación inclusiva derechos humanos cultura de paz mediación resolución de conflictos digo es importante es interesante pero hablar en el vacío yo creo que tenemos claro que eso ya no ayuda tanto ¿sale? y por eso yo sí apelaría a que estamos en un momento de reflexión de sensibilización Roberto para que los tomadores de decisiones puedan ubicar la magnitud y la importancia de estos temas porque eso es la parte de la vivencia cotidiana en nuestros espacios educativos y vemos que esto está atravesado como bien se decía en el título de la presentación y lo que ahora hablamos de la transversalidad y la interseccionalidad de estos grandes temas de estos grandes asuntos o de estas problemáticas que vive nuestro alumnado pero que no solamente es el alumnado también es el profesorado también es el personal administrativo que acompaña a estos dos actores fundamentales en el ámbito de la educación en general decía o de la educación superior en lo particular entonces este efectivamente no es nada sencillito todo lo que lo que presenté Roberto fue un poco mostrar todo lo que tuvimos que atravesar desde el dos mil diecinueve fíjate desde el dos mil diecinueve íbamos a hacer los foros y se llega la pandemia y nos cambia todo pero el el haber llegado al dos mil diecinueve con una iniciativa de unos foros sobre inclusión social y temas asociados nos llevó dos años anteriores es decir desde el dos mil diecisiete para estar planeando imaginando ubicando pensando cómo organizar todo eso y que finalmente cuando ya lo teníamos todo para llevarlo a cabo se nos viene la contingencia sanitaria y nos da un vuelco a todo mundo y entonces afortunadamente la tecnología como también hoy se discute mucho en ese momento fue muy valiosa para que los foros se llevaran a cabo de manera virtual como fue lo que empezamos a vivir durante tres largos o cuatro años más y que eso fue también poner a prueba a las instituciones de educación superior para abordar estas temáticas para seguir analizando discutiendo y demás y sobre todo para llevarlos a una práctica institucional como la puesta en marcha de estas iniciativas institucionales como las políticas que se acaban de comentar ahora este Roberto pero eso también implica y eso también lo digo de manera muy importante porque estoy convencido en ello Roberto colegas necesitamos la colaboración de todas y todos o sea esto no es por como tú bien decías que no parezca un decreto que diga ahora vamos a trabajar esto y vamos a hacerlo allá y cuando tengan algo lo ponemos en un documento y lo ponemos en marcha en una institución digo esa es parte quizá del asunto pero hacer todo eso Roberto colegas requiere de la mirada inter multidisciplinaria donde haya la concurrencia de los diferentes saberes de los diferentes campos disciplinarios que nos permitan en colaboración esta palabra a mí sí me gusta mucho señalarla y remarcarla para que entre todos y todas podamos llegar a documentos como el que acabo de mencionar ahora este ya este tal vez no hay momento para presentarlo pero es un documento robusto Roberto donde viene especificado muy bien esos 10 apartados que yo sinteticé ahí en algún momento de la presentación un contenido de que entender por persona con este con alguna discapacidad o persona en estado de situación de vulnerabilidad o persona con algún origen étnico específico etcétera y llegar a esas reflexiones y materializar el documento Roberto seguramente tú lo sabes igual de bien que nosotros no es nada sencillito llegar a los acuerdos a los consensos para presentar un documento de una política transversal para toda la universidad e incluso hay que decirlo también estas políticas transversales pueden servir de referente para otras instituciones hermanas que también están trabajando sobre estos temas en sus respectivas instancias y que bueno la idea es cómo podemos colaborar no solamente a nivel de una institución sino como esto también cómo lo podemos irradiar a otras instancias instituciones que nos permitan atender estos problemas que no solamente son de la UAM o de la sociedad aquí en México sino que también es en otros países en otras instituciones y estamos coincidiendo que es un momento coyuntural Roberto en donde algo tenemos que hacer y creo yo sí estoy convencido que iniciativas como la ahora ahora que ustedes están seguramente tú colaboras con Jesús en esta red sobre cultura de paz en la UAM y ahora que está la red de de paz de la NUYES seguramente se podrán hacer cosas muy valiosas que nos permitan avanzar en en estar pensando en las comunidades educativas universitarias o escolares que tenemos no solamente en nuestro país como decía en mi conversación sino que esto también es algo que se vive en otras regiones del mundo ¿sale? Esa sería mi respuesta Roberto Gracias Ervando Muchas gracias ¿Alguien más? ¿Hay alguna pregunta? Si no yo quisiera plantear una Citlal y Nájer adelante por favor y luego Jorge Jofresla Hola buenas tardes yo sí quisiera este preguntar sobre las estrategias sobre la salud mental porque veo mucho por ejemplo yo soy de Chiapas y estoy en la facultad de medicina humana de aquí de Lunash y veo mucha resistencia en esta parte o veo mucha discriminación en la parte de de la depresión o el creer que hay personitas con este con con ciertos problemas en casa este entonces no sé si me podrían compartir alguna estrategia para que yo implemente dentro de mi facultad o o no sé solamente le respondemos igual ¿verdad Jesús? ok pues mira es una fíjate lo que nos acaba de decir Citlaly colegas y ustedes lo saben también bastante bien la pandemia lo que fue la experiencia de la pandemia es que nos mostró descarnadamente cuál es la situación lacerante lamentable que viven muchos de nuestros alumnos y muchos de nosotros incluidos también nosotros ahí que vivimos toda esta contingencia sanitaria y digamos también a nivel societal Citlaly no solamente las universidades sino también las sociedades que conocemos respectivos estados países etc pues también nos señaló que la contingencia nos llevó a ubicar qué fue por ejemplo el efecto que tuvo esa cerrazón de las instituciones educativas que enclaustraron a nuestros alumnos en sus casas durante tanto tiempo y que eso tuvo un impacto muy importante en lo que tú dijiste la salud mental de los jóvenes y no solamente de ellos de los profesores de los administrativos de todo el mundo Citlaly entonces pero esta esta prueba que nos que enfrentamos con la contingencia del COVID-19 pues me llevó a pensar que cuando regresamos después de tres cuatro largos años de padecer esta situación de salud cuando los jóvenes regresan a los recintos universitarios o escolares que empezamos a ver también de manera muy importante Citlaly jóvenes con altos niveles de estrés jóvenes con altos niveles de angustia jóvenes padeciendo eso que los psicólogos o la gente que trabaja en el ámbito de la salud denominan estas enfermedades psicosociales que incluso ustedes también lo saben bien una cuestión de estrés de angustia de depresión pueden llevar a situaciones todavía más complejas como el suicidio y que también este tipo de cosas se vieron en muchos entornos educativos y esto es y un poco recuperando la pregunta que me hacía Roberto a ver y como todos esos problemas que empezamos a tener a ver después de esos años de de claustramiento cómo poder atender y apoyar a nuestros alumnos a nuestros profesores a la comunidad universitaria o escolar entonces otra vez volvemos a ver cómo la sensibilidad ante estas situaciones complejas difíciles llevó a ciertos tomadores o a los tomadores de decisiones para implementar algunos programas de apoyo de atención psicológica por ejemplo en la que los jóvenes pudieran de repente acudir o llamar o hacerse presentes cuando ya regresamos a la presencialidad y poder y poder ser atendidos por grupos de especialistas o por o áreas que estuvieran desarrollándose en las instituciones para el caso se ha hablado de la universidad autónoma metropolitana citlali afortunadamente podemos decir que en las cinco unidades de la guam incluso creo que también en la rectoría general se tienen áreas específicas de apoyo psicológico de atención en materia de salud para aquellos alumnos y alumnas profesores profesoras personal administrativo al cual puedan acercarse y un apoyo del que fuera requerido en ese momento entonces yo sí creo y esto porque creo que también es parte de la responsabilidad social de las instituciones de educación superiores que se cuente con esas áreas específicas y seguramente como la guam muchas universidades como la tuya la de muchos colegas que están aquí presentes seguramente tienen la posibilidad de generar estos espacios de atención que como también decía roberto esto requiere de cuestiones de orden político institucional incluso presupuestal indudablemente que sí yo creo que bien vale la pena citlali apostar a invertir a este tipo de espacios que seguramente van a beneficiar a quienes a los jóvenes a los cuales nos debemos en las universidades o en los recintos educativos entonces yo creo que es un asunto que efectivamente no es sencillo no es tan fácil pero que seguramente y esto pues ahorita no te podría decir con mucha certeza por ejemplo en la UAM tenemos áreas de atención que ellos tienen toda una serie de programas para cómo poder atender y darle seguimiento a la situación de un alumno que está teniendo una serie de problemáticas ya decíamos en su condición de salud misma o que presenta alguna situación de complejidad económica ¿no? y que ahí hay programas por ejemplo de becas programas para atender a jóvenes que tienen alguna problemática de orden económica etcétera 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 para los jóvenes o las jóvenes que por ejemplo pueden estar cursando un embarazo en el momento de su participación escolar y demás entonces yo creo que las instituciones tienen que mirar todos estos asuntos para poder ofrecerles desde esa responsabilidad institucional que he mencionado el tener atenciones estos sectores de nuestras comunidades educativas Citlali muchas gracias gracias Citlali Jorge por favor adelante muchas gracias doctor colega por por estas nociones me resulta muy útil para entender en que estamos metidos esa transición de paradigmas entre la integración y la y la inclusión en la universidad del Caribe en Tana Roo donde yo estoy nos sucedió que de pronto comenzamos a ser integrativos digamos a admitir gente con distintas discapacidades invidentes gente con sordera etcétera y pero luego a veces los profesores no estaban enterados hasta que alguna profesora se dijo oiga tenemos que hacer protocolos para para que los 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 propios profesores estén conscientes de que a quien tienen en clase que que deben hacer y entonces tenemos que darnos cursos todos para conocer un poco estas discapacidades las estamos incluyendo las estamos integrando bueno pues hay que hacer inclusivos entonces sí efectivamente disponer a la universidad con una una serie de de facilitaciones para la gente que tiene otras capacidades ¿no? Este eso me resulta muy útil para pensar así y quisiera para para seguir este este proceso de la UAM que nos cuentan tener acceso al libro que surgió de estos foros que presentó hace hace un rato y entonces si me dejan ahí una una liga de cómo acceder a él o cómo comprarlo a través de la universidad o algo así este otra y una última cosa creo que otra cosa que tendríamos que atender y creo la UAM al menos yo recuerdo ahora no puedo recordar pero un rector o un profesor de la UAM hizo un estudio sobre juventud que ahora no tengo presente pero que voy a recuperar y creo que los estudios de juventud tendrían que ser también una materia de discusión entre el profesorado o tener foros para discutir eso dónde anda la juventud hoy para saber las universidades de qué manera están en sintonía o no claro que es algo que puede ser vago pero yo creo que hay estudios atendibles es una opinión y me gustaría en ese sentido conocer la tuya la de usted gracias gracias Jorge gracias por tus preguntas y muy interesantes y déjame decirte por ejemplo rápidamente del libro que mencionas tú cuando daba que afortunadamente ese libro marcó un hito editorial para la nube porque es el primer libro que se edita en los llamados formatos accesibles ¿no? este audio y demás y bueno se me pasó quizá por ya el se me pasó decirles que este es un libro que desde un principio lo pensamos como una publicación libre de toda ¿cómo se dice? ahí se me fue la palabra de cualquier tipo de lucro este libro no tiene ningún fin de lucro es un libro imagínate estamos hablando de grupos vulnerados vulnerables y de repente que lo pusiéramos en venta después de haber obtenido todas estas implicaciones que están involucradas por Dios no podemos hacer eso teníamos que ser congruentes con lo que estábamos haciendo en ese libro y ese libro va sin costo alguno este Jorge quiere decir también lo siguiente ya acordamos incluso con la propia Núñez ver la manera de cómo podemos hacer llegar algún ejemplar de este libro en el formato tenemos obviamente tenemos un tiraje pequeño de libros físicos como para poderlo enviar quizá a las bibliotecas de cada una de las universidades que lo soliciten o que tengamos contacto con ellas a través de la red nacional o incluso enviarlo por correo electrónico la versión electrónica que también tenemos para el efecto y donde lo podrán solicitar mi estimado Jorge colegas ahí les va el dato tenemos un correo electrónico ya de la red nacional de la RENADESI y la liga o la dirección electrónica es todo minúsculas RENADESI ANUYES todo junto RENADESI ANUYES todo junto arroba gmail punto com con todo gusto si ustedes nos escriben ahí tanto la secretaria técnica de la red como un servidor estaremos atentos a los que llegue a ese correo electrónico y vamos viendo la manera como a través de ese formato electrónico pudiéramos hacerles llegar un ejemplar electrónico obviamente también disculpadme el juego de palabras para que lo puedan conocer y obviamente bienvenido los comentarios y sugerencias al mismo ¿sale? este por un lado mi estimado Jorge y también cuando hablabas un poco del tema de las juventudes no sé si te estoy refiriendo pero en la unidad de Iztapalapa tenemos un colega que trabaja mucho el tema de identidades juveniles por Alfredo Nateras y él junto con muchos otros de otras instituciones han hecho cosas muy valiosas indudablemente sobre la temática y que definitivamente ahí encontramos otro tema transversal interseccional Jorge con los temas que no solamente es discapacidad o indígenas autodescendientes pues tiene que ver con todo eso también ¿no? las juventudes también son indígenas las juventudes también tienen algún tipo de discapacidad ahorita como lo decíamos con Citlaly en su pregunta que nos hizo también y bueno y todo esto está relacionado vinculado y estos son los grandes temas que hoy nos tienen en el debate en la discusión en el análisis y en la búsqueda de propuestas de atención de solución y que como bien decía en mi comentario Jesús Jesús y Jorge es la responsabilidad social de nuestras instituciones como también se vuelcan a atender esos están teniendo nuestra propia comunidad y no digamos el entorno la sociedad en sí misma pero algo tenemos que hacer y creo que todos podemos aportar y desde esa manera como también lo decía colaborando trabajando de manera intermultidisciplinaria para resolver situaciones que seguramente no son sencillas indudablemente pero tenemos que empezar por algo Jorge y yo creo que hay que ir poniendo nuestro granito de arena para ubicar de qué hablamos con la inclusión en general la educación inclusiva cultura de paz derechos humanos etcétera que son temas que todavía no están bien a bien deglutidos en el lenguaje de en estos momentos en nuestro país en nuestras instituciones pero estamos avanzando y yo creo que eso ya es un buen paso de hacer algo firme institucional y que valga mucho la pena para las comunidades involucradas Jorge muy bien muchas gracias soy la adelante por favor soy la romana el primer comentario es felicitar doctor doctor por esta 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 conferencia tan amena tan no y tan tan importante se nota todo que existe y por otro lado comentar aquí rápidamente mi hermano lleva muchísimos años ya como profesor de CONAF en la Sierra de Guerrero entonces créanme que ha sido todo un desafío y todo un trabajo para él y sobre todo pensar que salvo que lleguen al telebachillerato pero hasta el día de hoy después de cuatro años de la universidad ¿no? de esta de esta Sierra de Guerrero e inclusive pues las niñas de 13 años pues se van con sus novios de 35 o 40 años es lo que está pasando ¿no? en nuestro en nuestro país y es lo que sigue pasando las preguntas son dos ¿es posible incluir excluyendo o cuáles son las políticas que hemos tenido en este país de inclusión educativa porque luego de repente encontramos como universidades de indigenistas ¿no? o universidades para ¿no? es decir como que incluimos pero excluyendo o sea no que que sí estén incluidos pero sin estar incluidos no sé si me me explico con esta pregunta ¿no? me parece que las políticas educativas han ido hacia allá y otra pregunta es que si al día de hoy tenemos un panorama favorable para nuestro en nuestro país para la educación inclusiva ¿no? de manera general por ejemplo en términos legislativos vale la pena señalar o algunas políticas de este gobierno por ejemplo las universidades Benito Juárez ¿no? tan criticadas pero si funcionan o no funcionan ¿cómo están funcionando? tienen presupuesto ¿no? o por ejemplo ¿no? las iniciativas envió el presidente ¿no? sobre por ejemplo que haya becas para todas las para todos los estudiantes de todos los niveles escolares de bajos recursos ¿no? todos los profes no ganen menos de lo que está en el seguro social una cosa así entonces bueno ante este panorama de políticas propuestas cuestiones legislativas y demás ¿habría condiciones favorables para que pronto podamos contar con una educación inclusiva o el panorama es incierto? gracias doctor y gracias por la conferencia muchísimas gracias por tus comentarios con lo que respecta a un servidor Soila muchas gracias por ello y déjame darte una muy buena noticia a ti y a todos los colegas que nos están escuchando Soila es muy probable que no sé en qué tiempo de este año se vaya a presentar lo que les voy a decir pero ya desde hace un año atrás al menos donde también invitaron a participar a un servidor y a algunos otros colegas de instituciones de educación superior conocidas a este a trabajar sobre la estrategia nacional de educación superior conocida por sus siglas como la ENEI ¿sí? y esta es una iniciativa gubernamental que efectivamente como bien tú lo señalas ahorita en tus comentarios es un referente para pensar el gran tema de la inclusión en la educación ¿sí? y ya ubicado como una estrategia nacional colegas me parece que es otro gran paso que estamos por ver en tiempos ya muy cercanitos para que den a conocer la estrategia nacional este de hecho cuando les decía yo que la red nacional de educación superior por la inclusión la RENADES y ANUYES surge en el mes de junio del año pasado eso nació la red en junio y en noviembre hicimos el primer encuentro de la red nacional de educación superior por la inclusión y tuvimos la gran fortuna la gran suerte de contar con la colaboración y participación en una conferencia magistral del responsable precisamente de la estrategia nacional de educación superior este la estrategia nacional de educación inclusiva que se está trabajando desde la subsecretaría de educación superior de la SEP y entonces él nos mostró un panorama de todo el contenido que viene en esa estrategia obviamente es algo muy amplio muy grande que bueno para resumirlo como lo tratamos de hacer el día de ahora con la presentación del servidor pudiera hacerse pero a lo mejor pudiéramos invitar yo le paso el dato a Jesús como esos ponentes que serían muy interesantes contactar porque también el tema de cultura de paz está metido respeto a los derechos humanos la diversidad las diferencias los grupos y fíjense algo que se está hablando ahora cuando yo hablaba de los grupos minorías sociales como anteriormente se les denominaba o grupos en vulnerabilidad hoy se está hablando de grupos de atención prioritaria un término un poco mucho más con más respeto a cómo referirte a estos sectores de la población y que eso es producto de las discusiones de los análisis de los debates y creo que en ese sentido se va avanzando de manera muy importante entonces seguramente pronto ya sea a través de la red en la que está participando nuestro colega Jesús o a través de la Renadesi que tengo el honor de coordinar estaremos difundiendo y mostrando cuando la la ENEI se dé a conocer para que todos y todas conozcamos el contenido de todo lo que está señalado ahí entonces ese común y yo creo que si la inclusión está para quedarse todavía un muy buen rato en la discusión en los comentarios de todos los días de todos nosotros de nuestros alumnos y que seguramente habrá cosas muy interesantes en ese sentido y con respecto a tu pregunta de si es posible incluir excluyendo me parece una pregunta interesante porque algo que sí creo que también hay que enfatizarlo mucho cuando estamos hablando ahorita de la ENEI o de la red nacional de educación superior por la inclusión la idea es que el estar hablando de inclusión no se convierta en otra forma de exclusión si me explico queremos que realmente las cosas se hagan para que lleguen a las poblaciones o a los sectores o a las personas involucradas pero que esa inclusión realmente sea genuina verídica que realmente apoye y que no como bien decía Soyla que de repente al estar enarbolando la palabra inclusión educación inclusiva pero que esto también pueda ser motivo de excluir a otras personas que también requieren de manera muy importante la atención de las instituciones que pudieran estar ahí incidiendo en ellos y en ellas entonces este y esto tiene que ver también como decía Jorge cuando hablábamos de la integración era a ver pues vamos a darle este servicio a esta persona que requiere esto pero va a ser una integración momentánea no de resolver el problema en ese momento pero cuando hablamos de inclusión estamos hablando de hacer algo de generar una estructura institucional un área correspondiente que permite estar atendiendo esto a lo largo del tiempo y no solamente en el momento que apareció entonces ahí es cuando pasamos de la integración a la inclusión ¿sí? y por ejemplo yo y también con esto trataría de terminarle esta respuesta a Zoila yo me acuerdo cuando por ejemplo en una situación institucional también yo me acuerdo que lo que también va a trabajar mucho estos temas de manera todavía más directa fue ver a un profesor colega bajando del tercer piso de un edificio con unas escaleras muy complicadas y el profesor era un agente mayor para empezar una persona que había que le había dado una apoplejia y el profesor caminaba con su bastón todo pues todo descompuesto discúlpenme la palabra entonces cuando yo lo veo bajar del tercer piso en unas escaleras yo me pregunté ¿cómo subió? no ¿cómo bajó? ¿cómo subió? y para mí fue muy penoso que un colega mío haya tenido que hacer todo eso para ir y subir y a dar sus clases ¿sí? y eso digamos es como decir a ver este profesor quiere trabajar con esa condición de salud en la universidad pues lo integramos y que venga a dar clases ¿no? aunque tenga que subir y bajar esas espantosas escaleras del edificio X cuando hablamos de inclusión ¿qué es lo que empezamos a hacer? pues si va a seguir subiendo y bajando ese profesor entonces pongamos un elevador por ejemplo ¿no? y ese elevador le va a permitir a ese profesor con esa condición de salud y todos esos problemas para ir a atender a sus alumnos a subir al tercer nivel pero ya no con ese problema que veían ¿sí? ahí está la diferencia entre integrar e incluir ¿sí? entonces este efectivamente necesitamos hacer esto para no excluir a nadie ahora se habla mucho del famoso diseño universal ¿no? el diseño universal pensado en esa estrategia elaborada por los arquitectos para hacer edificios que ayuden y beneficien a todo mundo para que no tengan digamos aquellos edificios que no tienen rampas para personas que tienen alguna discapacidad motriz por ejemplo o que tienen dificultad para moverse o que no hay señal ética específica para la gente que es ciega o tiene debilidad visual por ejemplo ¿no? y que bueno ahora se están haciendo cosas muy interesantes para incluir a todas estas personas con iniciativas con estrategias con estructuras que permitan atender a ellos ¿sale? entonces esto yo creo que si es lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que señalar que se debe hacer y tenemos que sensibilizar repito nuevamente a los tomadores de decisiones para que esto se haga realidad porque tenemos esos jóvenes que andan en silla de ruedas a esos jóvenes que tienen alguna discapacidad física muy importante decíamos ahorita con enfermedades psicosociales gente que requiere apoyos y que debemos debemos tener la manera de cómo responderles a ellos también ¿sí? entonces yo creo que todo esto es el gran tema que está siendo abordado en el tema de la inclusión la educación inclusiva y que es lo que también alguien de ustedes dijo es un gran reto es un gran desafío indudablemente pero yo sí creo yo soy de las personas que consideran que podemos hacer algo desde nuestro ámbito de competencia para resolver este estado de cosas que hoy día vemos y que no deben estar pasándonos como país como sociedad como instituciones de educación que sirve a nuestra población joven en nuestro país ¿sí? esa sería la respuesta Soyla gracias muchas gracias bien si me permiten yo quería preguntarte este estimado observando sobre las políticas operativas fue un gran logro llegar a ello nos dejaste ver el camino que siguieron las personas involucradas este cómo se se coordinaron estos trabajos y dijiste que en algún momento las políticas operativas de alguna manera contenían lineamientos sin ser un documento propiamente de lineamientos entonces ¿qué sigue? es decir ¿qué esperarías ver una vez que llegaron a este punto? espero que la comunidad se apropie de estas políticas operativas y comience a proponer ideas creativas a modo de lineamientos protocolos o acciones específicas ¿cuál sería el camino natural de unas políticas operativas perdón unas políticas transversales que ya están a la disposición de la comunidad universitaria? ok miren si me permites para responder esa pregunta mi estimado Jesús déjame ver si puedo compartir las políticas tal como están ya planteadas aprobadas y puestas en los documentos oficiales de la institución Jesús para que vean cómo está estructurado esos 10 apartados que les mencionaba déjame ver si lo puedo lo puedo compartir ah sí acá está mira sí se ve ¿verdad? sí sí a ver miren miren esto es aquí están las políticas las políticas de las que hablamos ahorita y que vienen con toda una exposición de motivos indudablemente para darle sentido a lo que ustedes están viendo acá este ya es un documento oficial como lo pueden ustedes mirar viene ahí el señalamiento de conceptos que hay que tener bien ubicados ¿no? accesibilidad accesibilidad en la web afrodescendientes ¿sí? etcétera etcétera inclusión ahí está también definida la lengua de señas mexicana personas con discapacidad auditiva motriz visual personas en condición de discapacidad personas en condición de salud que afecten a sus estudios pueblos originarios cómo se entiende todo ese este asunto y aquí vienen las políticas como tal ¿sale? y aquí en el apartado 1 vienen como ustedes pueden ver en el 1.11 ¿no? planificar con base en diagnósticos y evaluaciones y estrategias mecanismos etcétera para evitar que se den estos casos de discriminación violencias etcétera etcétera y hay toda una un señalamiento de las cosas que habrá que hacerse en ese sentido cuál es el seguimiento cuál es el seguimiento que habrá que darse también ahí está señalado en el mismo documento ello cómo se van a generar estas estrategias de socialización e información de estas políticas ahí también están señaladas ¿sí? qué es lo que se va en este asunto de qué es lo en la inclusión y el trato equitativo ¿no? y vienen toda una serie de indicaciones o señalamientos al respecto ¿sí? equidad y accesibilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje y todo lo que está ahí este anotado lo que tiene que ver con esa movilidad libre y accesible para las personas con algún tipo de discapacidad motriz visual la comunicación incluyente ahorita que se hablaba de estos términos incluyente inclusivo etcétera 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 valoración y fomento de las identidades y lenguas de las personas de los pueblos originarios el trato digno y respetuoso a las personas de la diversidad sexual y bueno este es un documento que esto como bien decía Jesús es un documento de dominio público que ya está puesto en las áreas de competencia correspondientes y bueno voy a dejar de compartir nada más quería mostrar eso rápidamente y que efectivamente ahí está el paraguas Jesús el paraguas para toda la institución ahora cómo lo va a hacer la unidad Iztapalapa la unidad Coajimalpa la unidad Xochimilco etcétera etcétera pues seguramente ahora ahí va a estar el asunto en que cada unidad pueda pensar en los mecanismos idóneos para poder aterrizar estas políticas transversales que ya están puestas ahí y por ejemplo yo les pongo el caso de la unidad Iztapalapa de la cual yo formo parte y que como ustedes vieron con la semblanza que leyó mi estimado Jesús de un servidor pues hemos estado trabajando en primero en conformar una comisión que empezó a trabajar la temática y generó todo un proyecto también con toda una serie de lineamientos de ideas y de estrategias para atender cualquier tipo de discriminación violación a los derechos humanos etcétera de los jóvenes estudiantes y decíamos que no solamente del alumnado del profesorado y del personal administrativo y entonces esta comisión ha venido trabajando de manera permanente para establecer por ejemplo ahora lo que serían las políticas unitarias pensémoslo de esa manera pero ya tenemos un paraguas que está puesto ya de toda la universidad en su conjunto Jesús colegas y entonces efectivamente seguramente esto puede derivar en protocolos un protocolo para la atención de personas con alguna discapacidad un protocolo de atención para poder atender las situaciones que requieran el apoyo de una persona que tiene una situación de en materia de salud ¿no? Entonces yo creo que esto nos va a servir para que cada unidad en lo particular porque también hay que señalar que la comunidad tiene sus especificidades y que en ese sentido pues habrá que ver cómo se empiezan a generar estos espacios institucionales para atender todo ello yo lo decía también en el comentario de manera muy velada colegas Jesús esto va a requerir presupuesto indudablemente ¿sí? pero yo creo que si los tomadores de decisiones también tienen ubicado la importancia de la dimensión de lo que estamos hablando acá y que no solamente son los tomadores de decisiones universitarios o de las instituciones de educación superior sino que esto tenga todavía más allá incidencia en los tomadores de decisiones que son los que otorgan los presupuestos para las universidades estos son grandes temas son grandes problemas que están en la vida social de un país de su sociedad de sus instituciones de las instituciones de educación en todos sus niveles y que requieren esos apoyos económicos para darle atención a todo esto porque si no ¿cómo le hacemos? ¿lo podemos hacer de buena voluntad? indudablemente que sí pero se requiere también que tengamos y estamos pensando en hacer elevadores rampas señal ética y demás eso va a requerir apoyos para hacer todo ello ¿sí? y yo creo que logramos sensibilizar repito a esos tomadores de decisiones locales o más allá de las instituciones de educación superior seguramente podemos avanzar de manera muy importante y como les decía ahorita si la estrategia nacional de educación superior también señala qué se puede hacer y cómo se puede hacer todo esto ahí vamos a tener grandes chances posibilidades de avanzar en estos temas en particular en cada una de nuestras instituciones de educación superior Jesús perfecto sí un poco me parece que lo que acabas de decir responde a la inquietud que planteó Roberto Mercadillo ¿no? ya tenemos estas políticas tenemos este paraguas y cómo hacemos para que las pequeñas acciones cotidianas de los individuos de los amigos amigas que ayudan a alguien o pequeñas cosas que va haciendo un funcionario en la ventanilla de sistemas escolares etcétera se sumen ¿no? se construyan algo entonces creo que hay proyectos de investigación ¿no? este en ciernes para identificar eso ¿no? y apoyar a la comunidad que de hecho ya este ya es incluyente y tal vez no no se propone ¿no? este darlo a conocer o anotarlo en algún lugar ¿no? creo que ahí hay un gran campo de trabajo y sería muy importante ir y observar esos aprendizajes comunes ¿no? para enriquecer estas estas formas de aplicar estos principios que aparecen en la en las políticas transversales bien este ¿hay alguna otra pregunta comentario que quieran plantear? tenemos un poquito más de tiempo este antes de cerrar la sesión bien se me permite un último comentario esto último que acabas de mencionar me parece que ayuda a abonar al camino que estamos construyendo para entender cuál es la relación o las posibilidades de vinculación entre cultura de paz inclusión derechos humanos en el esquema que nos mostraste lo vinculas de una manera muy 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 precisa ¿no? cultura de paz derechos humanos no discriminación inclusión y de vuelta tenemos mucho por hacer allí me parece que es muy importante conocer los puntos de vista también plantearon los colegas ¿no? que paz es un concepto abstracto que solo se entiende cuando observamos las acciones pacíficas o las acciones específicas eso también es una característica de la no discriminación ¿no? de la inclusión observar las acciones incluyentes observar las acciones no discriminativas todo eso me parece que tenemos en común independientemente de que efectivamente se llame paz o no tenga la palabra paz si estamos trabajando alrededor de problemas en común podemos avanzar incluso apareció aquí un área importante que es la de pensar el conflicto y las formas de resolución no violenta de los conflictos probablemente allí tendríamos un área que pensar que abordar desde cultura de paz e inclusión queda aquí como una idea de mi parte porque lo mencionaste y tomé nota de ello probablemente podríamos explorarlo no sé qué opinas al respecto observando por supuesto Jesús creo que le has dado al meollo del asunto yo creo que ahora con estas dos redes nacionales que nacieron el mismo día en la misma asamblea en el mismo lugar la red nacional de educación superior por la inclusión y la red de paz de las ambas de anuyes pues tú lo dijiste también muy bien hay mucho por hacer Jesús o sea esto es como que un primer gran principio y que si nosotros desde las redes nacionales o redes específicas como la que tenemos en Guam con tu coordinación y demás seguramente podemos hacer cosas en conjunto muy importantes ¿sale? tanto a nivel institucional como a nivel interinstitucional con las demás instituciones de educación superior del país y decía allende las fronteras Jesús entonces creo que hay esa posibilidad de colaboración con toda esta idea como tú bien lo mencionabas son términos que están hay que ser aclarados que tienen que ser bien definidos para que podamos para que podamos todos ¿sí? y que sepamos de qué estamos hablando cuando nos referimos de cultura de paz o inclusión etcétera como preguntaba un poco Jorge y demás y eso nos va a ayudar muchísimo en esa tarea y por el otro lado creo que este es el asunto de la inclusión discriminación violencias es algo que está en todo el mundo colegas este América Latina está trabajando muy fuertemente también estos temas hay redes regionales de Latinoamérica Centroamérica que también están trabajando en ver cómo le damos la vuelta a estos grandes temas a estos grandes problemas que están involucrados en esos grandes temas y que seguramente la vinculación con ellos nos va a servir mucho para tener esos diagnósticos no solamente a nivel local o de nuestro país sino a nivel regional y mundial para que en conjunto podamos hacer algo ustedes saben que las Naciones Unidas la UNESCO etcétera a través de los famosos objetivos del desarrollo sostenible también hay una serie de indicadores o iniciativas en cada uno de estos temas y el tema de cultura de paz es uno de los grandes objetivos el tema de la inclusión también el tema de la eliminación de las desigualdades sociales son esos grandes asuntos el tema de la educación este de calidad inclusiva y demás son parte de objetivos que están planteados para tratar de lograr tener algo en el 2050 el tiempo ya está muy cercano entonces bien lo dijiste hay mucho por hacer ¿cómo lo vamos a hacer? con la colaboración de todas y todas en la medida de lo posible y miren les paso este comercialote Jesús colegas cuando nace la red de educación superior por la inclusión inmediatamente se hace la invitación para aquellas instituciones que quisieran formar parte de esta red y a los al mes y medio dos meses después de que nació la red tuvimos la la comunicación de cerca de poco más de 35 instituciones de educación superior interesadas en formar parte de la red y de esas 35 instituciones de educación superior involucraban a más de 60 70 personas en los diferentes temas que hemos comentado acá cuestiones de paz discriminación discapacidad diversidad sexual y genérica etcétera 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 y es ahí donde te das cuenta de la importancia de estos temas de estos problemas de estos asuntos Jesús supongo que cuando también surgió la red nacional de paz también tuvieron una adhesión muy importante de gente que está interesada en estos temas o que ha venido trabajando estos temas y el comercialote que les quiero señalar son dos uno que en el mes de abril de este año se va a estar llevando el tercer congreso internacional de educación inclusiva en el cual la RENADESI está participando ya como organizadora de este congreso pero es un congreso que está organizado de manera directa por la universidad autónoma de Chihuahua si los que pudieran estar interesados también en la información de ese congreso y nos escriben al correo que les di hace unos momentos renadesianuyes arroba gmail punto com les podemos pasar toda la convocatoria todavía hay tiempo para mandar presentaciones participaciones etcétera porque en el mes de abril del 21 al 26 de abril creo que se va a estar llevando a cabo este congreso y al ser internacional está también con la colaboración de universidades europeas españolas particularmente Cataluña Sevilla etcétera y muchas universidades latinoamericanas es un congreso iberoamericano en realidad entonces eso es lo que tenemos muy próximamente y que seguramente estos temas incluidos derechos humanos cultura de paz indudablemente que son temas que hay que seguramente se van a tratar ahí y finalmente el otro gran comercial que les quiero señalar es que también desde la RENADESI estamos intentando hacer esos vínculos internacionales con redes latinoamericanas y en el próximo mes de marzo me voy a Brasilia para una reunión que va a darse sobre redes nacionales en materia de educación inclusiva de inclusión y estos temas asociados para establecer esos vínculos con redes de aquellos países de aquellas latitudes y eso sin duda sin duda alguna Jesús va a seguir fortaleciendo esos vínculos de colaboración para seguir tratando estos temas pero ahora con gente de otros países que también están sufriendo lo que nosotros estamos viendo a nivel de nuestro país en nuestras propias instituciones entonces también la información de ese otro congreso internacional con todo gusto se los podemos señalar si nos escriben a ese correo que se ha mencionado y la idea es que vayamos haciendo eco de todas estas actividades Jesús y finalmente cerraría la respuesta a tu comentario Jesús que la red la Renadesi y la red de cultura de paz que ustedes están trabajando fuertemente ahí ya tenemos un punto de contacto mucho más que directo Jesús entonces pongamos a colaborar también las redes que ya están puestas en marcha y que seguramente saldrán cosas muy importantes y muy interesantes decíamos no para nosotros Jesús colegas sino para nuestras comunidades universitarias a las que nos debemos perfecto claro que sí servano muchas gracias tomaré la palabra para este congreso internacional en abril y en marzo también que mencionaste bueno estamos ya a 10 minutos de terminar la sesión no me gustaría abusar de pues el tiempo y la generosidad de nuestro invitado y si me permiten ya que no hay ninguna mano levantada me gustaría este agradecerle a nuestro invitado si me permiten voy a compartir pantalla para hacerle entrega de manera virtual de la constancia por haber participado con nosotros con este grupo el día de hoy donde se puede ver la universidad autónoma metropolitana la dirección de apoyo a la investigación y la red de investigación sobre cultura de paz en situaciones sólidas agradecen otorgan la presente constancia servando luterres ramírez por haber impartido la conferencia transversalización de la cultura de paz en la guam en el camino de la aprobación de las políticas transversales de inclusión equidad accesibilidad y no discriminación en la guam todo esto en el marco de nuestro seminario cultura de paz justicia instituciones sólidas del presente año esto está firmado por el doctor Rafael Ojalip Parra director de la dirección de apoyo a la investigación de nuestra universidad y por un servidor muchísimas gracias servando muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí el día de hoy están ahí las vías de comunicación y sin más muchas gracias y hasta la próxima gracias hasta luego felicidades gracias hermano gracias hasta luego gracias a todos gracias a todos gracias a todos